Y esto es, los gigantes de la cumbia Y la cumbia se prendió con, Ibi Salsa En un pueblo olvidado, no sé por qué Con su danza ese moreno se dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor can de un viabal Negro José Tiene el color de la noche bajo la piel Es muy feliz can de un viabal Negro José Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Con mucho amor les miraba cuando al bailar Y el tambor en esos ojos parece hablar Y su camisa en diablada le hace saltar Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas le sobran Negro José En el baile es una selva lo sé muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo porque sé Perdóname si te digo Negro José La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias!